¿Tu relación terminó o tu pareja se alejó de ti sin decirte nada? Han pasado unos días o semanas y tú estuviste esperando todo el tiempo que esa persona te busque. En el video de hoy quiero enseñarte qué decirle a tu pareja o a tu ex pareja cuando te busque después de un tiempo. Si después de unas semanas de que tu pareja se alejó de ti sin darte ninguna explicación, razón o motivo, esta persona se comunica contigo, te manda un mensaje que dice Hola, te extraño. Tú debes responderle, yo también te extraño mi amor. Eres la persona más importante en mi vida y todos los días estuve esperando este mensaje. No, 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 por favor. No respondas esa estupidez. ¿Sabes qué deberías de hacer cuando una persona se aleja de ti sin darte ningún motivo o razón? Bloquearle, aplicarle el contacto cero. Pero, estoy escuchando, pero Gabriel, yo no quiero alejarme de esa persona. Me gusta mucho ese hombre, me gusta mucho esa mujer. Yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella. Mi querido amigo o amiga, el amor, las relaciones son de dos personas. Esto no es un capricho en el que tú dices, es que yo le quiero, es que yo le necesito. Pero, cuando una persona se aleja de ti sin decirte nada, hay una razón o motivo que no te gustaría saber. Y te aseguro que esa persona no está enamorada de ti, por eso se está alejando. Y el problema es cuando esa persona vuelve a buscarte. Si tú quieres mentirte, engañarte y decir, ay, volvió porque me ama, dale, prueba tu suerte y me cuentas después cómo te fue. Pero si quieres utilizar la cabeza, la lógica, cuando alguien se aleje de ti, déjale ir y bloqueale. ¿Por qué? Para no recibir su mensaje, para que esa persona no vuelva a ti. Porque tú no eres un juguete. No puede ser que vaya y vuelva cuando le dé la gana y tú estás como un perrito faldero, esperando a que te den las órdenes. Esperando a que te digan, hola, ya volví. No, no, mi querido amigo o amiga, el amor, las relaciones, no es eso. La persona que está interesada en ti, estoy hablando, al inicio de una relación y te hace eso, quiere decir que no estaba interesada en ti. Si tu pareja después de mucho tiempo se aleja de ti, te pone algún pretexto o ni siquiera te explica nada y se aleja de ti, quiere decir que ya no te ama. Cuando alguien se aleje de ti, tú debes alejarte más todavía y es ahí cuando entra el contacto cero, es ahí cuando debes bloquear a esa persona. Pero yo sé que esto que te digo no tiene lógica para ti, en realidad es algo muy complicado. ¿Por qué se alejó de mí? Tengo que saber la razón, tengo que saber los motivos. No lo hagas. Si te pones a investigar y tratas de averiguar por qué esa persona se alejó de ti, te vas a encontrar con algo que no te va a gustar. Te vas a encontrar con que esa persona ya está saliendo con alguien más. Te vas a encontrar con un rechazo. Porque si tú insistes y le dices, dime por qué, dime por qué, dime por qué, es muy probable que te digan, oye, ya no te quiero. Pero cuando alguien se aleja de ti, significa que se están alejando de ti, que no quiere estar a tu lado. Y tú debes responder como te... Y tú debes de hacer exactamente lo mismo, alejarte también. Pero si se alejan de ti y tú te les apegas más y tú los buscas, tú les insistes, estás perdiendo tu dignidad, estás perdiendo tu amor propio. Y lo único que vas a conseguir es que esa persona te rechace más o que vuelva a tu lado y sea por interés, que se aproveche de ti. Eso no es amor. Eso no es amor verdadero. Te aseguro que no es amor verdadero. Si alguien se aleja de ti y luego te vuelve a buscar después de un tiempo, espero que encuentres las puertas cerradas. Que tú le hayas bloqueado de WhatsApp, que tú le hayas bloqueado de llamadas, que le hayas borrado de Facebook, que le hayas borrado de tus redes sociales. ¿Para qué tener contacto con alguien que se alejó de ti? Y no te olvides que en el momento que esa persona se alejó de ti, sin decirte nada, te lastimó, sufriste, te quedaste pensando, te quedaste tratando de entender por qué se alejó de ti. Y esa es la razón principal para no volver con esa persona. Quien te ama no te lastima. Quien te ama no te deja ir. Quien te ama no se aleja de ti. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble, que tú no mereces suplicarle a alguien para que se quede a tu lado. Que si una persona se aleja de ti, pues que se vaya y que no vuelva nunca. Tú mereces tener un amor verdadero. Tú mereces tener una persona que te ame, que te cuide, que te respete, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.